Hola tejeribles, hoy vamos a tejer algo fácil para regalar este 14 de febrero. Es una funda con corazón para decorar lápices o bolígrafos. Elige el color de tu preferencia. Suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para recibir nuevos tutoriales. Materiales Gancho de 2.5 milímetros Y lazas en colores rojo, rosa Una pluma o un lápiz Aguja lanera Marcador de puntos Tijeras Relleno para juguete Iniciamos con color rojo. Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hacemos un anillo mágico de 10 metros. Más de 9 metros. Zajo de 1 metros. vuelta 2 un aumento en cada punto 2 un aumento en cada punto repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos de las vueltas 3 a la 4 hacemos un punto bajo en cada punto 2 un aumento en cada punto cortamos dejando una hebra larga y hacemos otro igual pero sin cortar hebra unimos las dos partes y colocamos el marcador de puntos en el primer punto bajo vuelta 5 hacemos un punto bajo en cada punto y 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 que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos. Antes de continuar vamos a cerrar la parte que queda dividida por el centro con nuestra aguja lanera y con la hebra larga que dejamos en la primera parte. Cerramos sin dejar espacios. Vuelta siete, una disminución invisible y dos puntos bajos. Vuelta siete, una disminución invisible y dos puntos bajos. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta ocho, un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta nueve, una disminución invisible y un punto bajo. Vuelta nueve, una disminución invisible y dos puntos bajos. Vuelta nueve, una disminución invisible y dos puntos bajos. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta diez, un punto bajo en cada punto. Vuelta nueve, una disminución invisible y dos puntos bajos. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta once, una disminución invisible y dos puntos bajos. Vuelta nueve, una disminución inmue紫. Vuelta una disminución 없어. Vuelta nueve, un punto bajo en cada minutos bajos. Vuelta nueve, una disminución invisible y otros puntos bajos. Vuelta nueve, dos 코�곡ial de pret mojía. Vuelta nueve, más detrée contanto cub alleged bien. Vuelta nueve, una disminución invisible y dos punto bajos. Vuelta nueve, una disminución unintentional interior seats o訂閱. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 8 puntos bajos. Rellenamos firmemente. Antes de terminar con la vuelta cambiamos a color rosa. Vuelta 12 Tomando solo la hebra de enfrente Hacemos un aumento y 7 puntos bajos. Hacemos un aumento y 7 puntos bajos. Hacemos un aumento y 7 puntos bajos. Terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Cortamos dejando una hebra larga roja. Rellenamos firmemente. Rellenamos firmemente. Y con nuestra aguja lanera cerramos el corazón. Rellenamos firmemente. De las vueltas 13 a la 43 hacemos un punto bajo en cada punto. Rellenamos firmemente. 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 Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. Cortamos un punto deslizado en el siguiente punto. Cortamos la pluma y listo. Cortamos la pluma y listo. Cortamos la pluma y listo. ¡Felicidades de Gerible! ¡Hemos terminado! Gracias por ver este video. Si te ha gustado dale like, comenta, suscríbete y comparte. Déjame en los comentarios que personaje en Amigurumi te gustaría ver en este canal. Para más patrones gratis visita minascraft.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!